hola amigos aquí estamos en la bahía de tampa en la rampa aquí de botes y estamos con un señuelo rojo que esto es un mac cristal mino de 125 lo que simplemente está pintado de rojo con pintura de uña color sangre ahí está amigos ahí está vamos a sacarlo por aquí amigos miren qué hermosura de robalo amigos vamos a desengancharlo el primer tiromón ahí está amigos vamos a soltarlo miren qué belleza aquí está un poquito resbaloso por eso no me puedo meter más para allá super vamos a不好意思 vamos a hacer vamos a hacer vamos a poder vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ok oh entonces no tenían nada ahí está amigos buenísimo otro robalito amigos vamos a sacarlo de ahí ahí está miren ahí está amigos super y seguimos acabando con los rojos ok ahí está vamos a enseñarlo para que lo vean miren qué belleza qué hermosura vamos a soltarlo amigos recuerden que en la bahía de Tampa aquí no nos podemos quedar con él este debe tener unas 28 pulgadas ok muy bueno muy bueno y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!